Feijo, primero el tibio, pide a Sánchez denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. El presidente del PP se ha comprometido a redoblar la presión diplomática en favor de Edmundo González y ha anunciado que reclamará al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional. Escuchamos. No vamos a cejar en el empeño, vamos a redoblar la presión diplomática en el resto del mundo y en lo que se refiere a nosotros en Europa. Solo hay una salida, reconocer la derrota de Maduro y reconocer la victoria de la oposición. No hay otra salida y por eso le vamos a pedir al Gobierno de España de una forma muy clara que actúe en consecuencia. ¿Y qué es actuar en consecuencia? Le vamos a pedir al Gobierno de España que denuncie ante la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro. Contra el vicio de pedir la virtud de no dar, que diría el presidente. Bueno, de alguna manera estas declaraciones de Fijote dan la razón con la teoría que has expuesto antes, porque si nos damos cuenta de lo que le está dejando en muy mal lugar, le está pasando la pelota al Gobierno Socialista y de esa manera cuando Maduro considera que el Gobierno español está conspirando contra él, pues deja, digamos, en agua de borrajas en la postura supuestamente a favor de Maduro del Gobierno Socialista español. Bueno, es que realmente Pedro Sánchez está jugando a ser una persona como moderada, ¿no? Bueno, vamos a esperar al recuento de votos dos meses después de que hayan sido las elecciones, dos meses después de que la oposición haya enseñado las actas, dos meses después de que ha habido asesinatos de la oposición, dos meses después de que ha sido expulsado el presidente electo, legítimo presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González. Pero, a la vez, está siendo amenazado aparentemente por Venezuela, de manera que, bueno, pues juega ese decir, no, mira, a mí me amenaza Venezuela, pero es cierto que hay que esperar, es cierto que hay que dejar que gobierne, que es cierto, pero yo no es porque esté con Maduro, realmente a mí me está atacando Maduro, pero es que es una persona moderada, mentira podrida. Es decir, todo lo que está haciendo, absolutamente todo lo que está haciendo, es favorecer la dictadura, la narcodictadura venezolana de Maduro. De hecho, la extorsión al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se hizo con el expresidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, con el embajador de España, adelante, en territorio español, que era la embajada de España. Es decir, queda clarísimo que el gobierno español ha participado de la extorsión de la narcodictadura venezolana de Maduro al presidente legítimamente electo, Edmundo González.